Luego de las movilizaciones realizadas por maestros de la sección 22 del CENTE en Oaxaca, este jueves regresarán a las aulas más de 1.300.000 alumnos. Durante 48 horas los maestros abandonaron sus actividades docentes para acercar el Congreso local y realizar bloqueos carreteros en las ocho regiones del Estado para evitar la armonización de la reforma educativa en la entidad. Está mal, está mal porque luego andan bloqueando y todo eso. Los maestros volvieron a manifestarse a pesar de haber acordado con las autoridades estatales a no parar ni un día más para recuperar las clases perdidas al inicio del ciclo escolar. Entonces yo creo que deberían de ser un poquito más equitativos, equilibrar, defender sus derechos, pero también preocuparse por su profesión y por darle educación, que es por lo que ellos trabajan. Ahora los padres de familia esperan que el Magisterio Oaxaqueño reponga los contenidos educativos perdidos en estos días. Para Diario Marca, Rubén Cruz.